Muy buenas tardes a todo Coyique, pero a todos los sectores que vienen hoy y se han congregado aquí en Lima. Señor Presidente, señora Primera Dama, colega Ministro, señor Alcalde, señor Gerente General de CEDAPAL, dilectos congresistas de la República. Creo que hay muchas cosas de las cuales nosotros nos podemos sentir orgullosos, pero una de ellas creo que nace del corazón de ustedes. Cuando llegamos un rato más temprano, estaba llegando la gente, se me acercó el grupo de directivos del 148 y me dijo, Ministro, queremos tomarnos una foto por un detalle que para nosotros es muy importante. Queremos tener el testimonio de todo este tiempo que hemos trabajado con ustedes para sacar este proyecto. Y ese es un mérito, porque es el trabajo de ustedes, su esfuerzo. Después de nueve años de dar vueltas a este proyecto entre SNIP, un arbitraje, ida, vueltas, ok, terminamos destrabándolos y se lo entregamos. En seis meses estará listo el expediente para licitarse el 2017 y esperamos que toda esta ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de todos estos sectores que van del 346, 47, 348, 349, 350 y 351 de Coyique aquí en Comas tengan la posibilidad de darle este beneficio a casi 13 mil personas que hoy necesitan renovar y ampliar sus redes de agua potable. Pero también es un día en que nos congratulamos porque hemos querido que vengan gente y personas y dirigentes de otros sectores porque hay que dar cuenta de lo que hemos hecho en Lima. Como bien mencionaba el alcalde, hay todavía un millón de personas que les falta agua en Lima. Y eso es cierto. Pero fíjense, hemos avanzado algunas cosas que son muy importantes. Lo primero que hicimos ya con esta nueva gestión de CEDAPAL y trabajando duro con ellos, con su directorio, con los gerentes, con sus funcionarios, con sus promotores es dónde están los proyectos críticos que llevan años, llevan más de una década. Algunos llevan 12, 13, 14 años dando vuelta a los papeles, el expediente lleno de problemas. Nos concentramos en esos proyectos. Y fíjense ustedes, simplemente los voy a listar para que ustedes vean dónde está el millón de pobladores de Lima que hoy les falta agua. Uno es ustedes que hay que arreglar el mejoramiento. Tenemos Pachacute, que ya hemos concluido la primera etapa. Creo que hay varios vecinos de Pachacute que hoy también nos visitan acá. Y falta la segunda etapa que es el colector y la planta de tratamiento. Y allí ya están listas y ya están colocadas las conexiones, más de 42 mil conexiones para estas 140 mil familias. También tenemos el esquema Chukitanta. Ese esquema está en plena licitación y en agosto se inicia la obra. Ok, es otro proyecto destrabado. Lo otro que es importante, y si nos vamos a Lima Norte 1, Lima Norte 2, también está en trabajo. Y eso, obviamente, es un cambio importante en las redes y colectores que tienen más de 40 y 50 años. Esa, además, tiene como 1 millón 400 mil beneficiarios a los cuales hay que cambiar las redes. Esas no se han cambiado desde la historia en cuando se inició Comas. Los otros proyectos importantes son los que tienen que ver con Hermitaño e Independencia. Presidente, ese usted inició obra hace unos 2, 3 meses. Allí fuimos hasta allá a poner la primera piedra. El gran proyecto de Nievería, Cerro Camótica, Jamarquilla, que usted y la primera dama hace unas semanas también iniciaron el proyecto. El de Nicolás de Piérola, que inicia obra en 3 semanas. El proceso elicitario está en plena marcha. Ya se presentaron las ofertas. El proyecto de Nueva Rinconada, que también estuvo usted y la primera dama, ahí en Villa María del Triunfo, que es el proyecto más grande de ampliación de Lima, pues comprende casi 534 mil familias que hoy no tienen agua, que es todo este cono de Villa María del Triunfo, Villa Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, que no tiene agua. Y por último, en los balnearios del sur, porque claro, hay unas 45 mil familias que son residentes permanentes en estos balnearios de San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, Santa María, que no son los típicos veraneantes. Esos 45 mil se agrandan en épocas de verano a casi 150 mil pobladores. Allí también es una de las concesiones que por primera vez en nuestro país va a desalinizar agua para consumo humano. Y ese es un adelanto tecnológico que también hay que trabajar. Pero, como ustedes saben, el agua se consume y el agua también necesita un tratamiento. Parecería mentira. Hace cinco años, Lima no trataba más allá del 18% de sus aguas residuales. Terminamos este gobierno con las dos megaplantas, ambas iniciadas en este gobierno y puestas en operación en este gobierno, que es la Petar Tahuada y la Petar Chira. Con esa llegaremos a un tratamiento de las aguas residuales para no arrojarlas directas al Océano Pacífico al 99.8% de tratamiento de sus aguas residuales. Y ese es el trabajo que hemos hecho. Si ustedes ven en esos proyectos que hemos mencionado y que todos se inician este año más o menos semanas, meses, hemos logrado destrabar, obviamente, los grandes proyectos que tenían trabados a que todos ustedes tengan un acceso digno a agua y saneamiento. Y las cifras nacionales son elocuentes, porque hemos pasado de 77 a 87% la cobertura nacional. Falta un 13% todavía de cobertura. Y hemos invertido para eso casi 19 mil millones de soles. Esa es una cantidad extraordinaria. Nunca ha habido tan cantidad de inversión en agua y saneamiento en la historia de la República del Perú. Pero probablemente el salto más importante, y con eso concluyo, está en el mundo rural. De allí de donde muchos de nuestros padres o sus abuelos nacieron, o de donde ustedes vinieron. Allí, a inicios de este gobierno, solo uno de cada tres peruanos tenía acceso a agua. Vamos a terminar este gobierno con dos de cada tres. Es decir, hemos duplicado la cobertura de agua rural en este quinquenio. Creo que ha habido un trabajo. Creo que nosotros, ustedes, nos han dado la posibilidad de trabajar a favor de ustedes. Y creo que eso es lo que nosotros, como Ejecutivo, tenemos que trabajar. El señor Presidente nos va a seguir haciendo trabajar hasta el 28. Ténganlo por seguro. No hay sábado, no hay domingo. Pero seguiremos en esta ruta de ponerle agua, pistas, veredas, mercados, polideportivos, a todas estas poblaciones que hoy tanto lo requieren. Un gran abrazo también a todos los programas rurales en donde hemos puesto tambos, hemos puesto guaros. A esta gente que también no tiene acceso o tiene su vivienda tan precaria que podrían pensar ustedes que en pleno siglo XXI aquí en el Perú hay gente que muere de frío. A ellos les estamos poniendo sus viviendas para que puedan sobrevivir, mejorar su vida. Y también en este periodo, y permítame hacer un alto, Presidente, porque usted me lo pidió, queremos celebrar hoy la entrega del título de propiedad 369.000. Ese es el récord de títulos de propiedad entregados. Y para ello creo que es simbólico entregárselo a una víctima afectada por las acciones de minas antipersonales que representa a Sistepol, que es esta asociación civil sin fines de lucro, que es uno de los beneficiarios y que con él completamos esta cifra. Le pediría, Presidente, si usted tiene la amabilidad de entregarle el acta de entrega, sí. En estos momentos, el señor Presidente de la República del Perú, señor Ollanto Malatazo, hará entrega al señor Carlos Estrada Salinas, representante de la organización sin fines de lucro, Sistepol, de un título de propiedad que cede más de 9.000 metros cuadrados para un terreno donde se implementarán talleres de mecánica, confección, farmacia y carpintería, todo ello para poder ayudar a las víctimas de las minas antipersonales, que es el principal objetivo de la organización sin fines de lucro, Sistepol. Muchísimas gracias, señor Carlos Estrada. Muchísimas gracias, señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Francisco Dumble. Bueno, y solo concluyo diciendo que viva Coyique, que viva Comas, que viva el Perú. ¡Viva!